¡Uh! Hola chavitos, bienvenidos aquí a este espacio, de nuevo te traigo un video, de nuevo te traigo a un Pokémon que está entrando directamente al meta, estoy hablando de ese Golur que está muy potente, la verdad es que ese bofetón, no, donde lo mejoraron, creo que lo rompieron, este muchacho, la verdad es que está siendo uno de los mejores Pokémon que puedes usar ahorita en la liga super abierta, lo estamos acompañando de un confiable, de un muchacho que se había ido, pero ahorita creo que está muy fuerte, habiendo tanto tierra, habiendo tanto planta, creo que los tipo hielo van a mandar, los tipo hielo están demasiado fuertes, estoy hablando de este Sunlight, de Alola, pero lo estamos usando sin legacy, lo estamos usando con nieve de polvo para pegarle a todos los tierras y a todos los plantas, ahorita estás viendo que podemos ser capaces de llegar a dos puños hielo antes de que ese muchacho nos farmee completito, también para cerrar esta terras estamos usando a también uno de los mejores Pokémon que puedes estar usando ahorita, porque está bastante fuerte, ese tipo de volador, la verdad es que le va muy bien en contra de todos esos tierras, estoy hablando de este muchacho, de este Junpluff, que la verdad es que aguanta bastante bien, yo te lo recomiendo en la versión normal, que es la que estamos usando ahorita, pero también si tienes la versión oscura, creo que también va muy bien porque pega un poquito más potente, recuerda lo que es, al ser oscuro, un 20 más por ciento de potencia, y pues bueno, ahora sí, vámonos con las batallas, aquí tenemos el siguiente golpe aéreo, que recuerda lo muy bien, ya estamos llegando nada más de 5 básicos la primera vez, y después estamos llegando nada más de 4, y prácticamente ya tenemos el tercero, que este muchacho lo está sufriendo, le está doliendo, vamos a dejarlo pasar, la verdad es que no conviene invertirle ese escudito, aparte todavía tenemos un Pokémon, que le puede ser bastante fuerte, y se equivocan, nos pone ahí la energybola, muy mal por el oponente, para la siguiente batalla muy bien, te pido que te suscribas, si no te has escrito, si es recurrente a nuestros videos, si te gusta como narramos, si te gusta como editamos, que estás esperando muy bien, por favor, suscríbete, y pues bueno, aquí estamos enfrente de ese muchacho, estamos enfrente de ese 2, porque es uno de los Pokémon que está usando bastante, este ataque que tenemos, la verdad es que prácticamente sería toda la vida, ese puño dinámico, aquí ya tiene la taladaroda, la cual vamos a decir, dejarla pasar, porque todavía los básicos, lo vamos a estar aguantando, y pues aparte todavía tenemos ahí, la ventaja, no, de la energía, hace el cambio, entra con Jopla, nosotros también hacemos el cambio, y estamos entrando con nuestros Ángeles de Alola, que recuerda lo que es su versión oscura, que nos lanza un energybola, es casi media vida, pero pues prácticamente no nos hace nada, antes de que vaya a llegar, aunque sea un golpeario, vámonos a desernos de él, que lo cargamos, hasta el excelente, perfecto, usa su escudito, aquí es muy recomendable que hagas esto, que hagas el back to back, que juntes dos, dos, este, dos cargados, para lanzar, puntitos, los segundos, y en el segundo prácticamente le estamos ganando la prioridad, esta es una estrategia bastante buena, bastante sabrosa, aquí dejamos pasarlo, pues para entrar a farmear con nuestro muchacho, porque vean cuánta energía nos vamos a llevar, no vamos a farmear demasiado, vámonos directamente por el puño dinámico, que este es un todo en la vida, entramos rápido con nuestro Jopla y pues prácticamente ya estamos finiquitando aquí la batalla, nada más que cuidado, porque recuerda que este Pokémon es el number one de toda la liga super, ese muchacho, pues prácticamente aguanta bastante bien, gracias a su tipo veneno, pues la energybola, pues prácticamente es un daño neutro, que no le duele bastante bien, estamos prácticamente atrás, hay que cubrir la roca afilada, que todavía tenemos dos escuditos, hay que usarlos, pero vamos a dejar pasarle esta, porque como te digo, ese Jopla, la verdad es que está aguantando bastante bien, vean, apenas es media vida, ya tenemos aquí la siguiente, que de nuevo la cargamos, hasta el excelente, muy bien, perfectísimo, y aquí pues prácticamente podemos entrar con nuestro color, pues prácticamente a farmear, porque recuerda que el básico es tipo veneno, y somos fantamos, y aguantamos ese básico. Para la siguiente batalla, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, muchachín, ya que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en WhatsApp, y mándanos tus partidas a AlexBigolOficial, para meterle ese tono picozón, ese tono que tanto te gusta, pues bueno, aquí es el muchacho, pues prácticamente aquí nos está regalando a su cafetera, vámonos directamente por esta taladradora, muy bien, perfecto, es azul, primer escrito, nosotros también vamos a escudar, porque recuerda que somos cuatro veces débil al tipo pelea, que sería esa onda certera, y pues con una, pues prácticamente nos saca hasta los mocacines, nos desmaya a nuestro Pokémon, pero bueno, ya tenemos otra vez dos taladradoras, perfecto, la primera la deja pasar, rapidín, rapidín, antes de que nos vaya a llegar a un siguiente ataque, y nos vaya, nos vaya a hacer invertir el siguiente escudo, de nuevo la taladradora, perfecto, usa un escudito, aquí quisimos cacharle, hacerle el cambiazo de máster, el cual no se deja, pero no importa mucho, aquí la verdad tenemos todavía un escudito, que se lo vamos a invertir a nuestro valor, nada más para que cheques, nada más para que veas el daño que está haciendo, y aún así, vean, estamos debuffeados, vamos a ver qué tan fuerte pega este puño, que recuerde que también le subieron el ataque, muy bien, perfecto, es un cuarto de vida, estamos doblemente debuffeados, que recuerda que este ciclón de hojas nos debuffea dos veces, recuérdalo, muy bien, perfecto, aquí ya es media vida, con todo y los básicos, y no, pues llegamos, lamentablemente este golor, sí es muy de papel, la verdad es que sí, este muchacho, pues prácticamente, pues no está aguantando nada, pero bueno, no importa, pues ya tenemos prácticamente del otro lado a este muchacho, que aquí le hacemos el cambiazo de máster, muy bien, las palmas para nosotros, que hacemos el cambiazo de máster de nuevo, y recibimos ese golpe aéreo, nada más que aquí ya tenía, pues bastante energía, ese muchacho, nos va a hacer un toda la vida, porque ya tenía ahí la onda acertada, pero no importa, tenemos prácticamente, pues llenito a nuestro muchacho, a nuestro chiquito baby, a nuestro Jumplo, perfecto, vámonos por esta energy bola, que esto ya va a hacer toda la vida, muy bien, eso toda la vida, muy bien, y su último muchacho, su último Pokémon, es de este Azumar, que pues prácticamente, con una energy bola, pues prácticamente, no lo podemos echar, pero aquí, cuidado, cuidado, porque sabes que, no nos va a aguantar, no nos va a alcanzar el tiempo, porque ven, la verdad es que sí, somos cuatro veces débiles, ya que somos planta y volador, y pues nos destroza el tipo hielo. Para la siguiente batalla, muy bien, te doy las gracias, por llegar hasta este punto del video, de corazón, te mando un beso, te mando un abrazo, muchísimas gracias, muy bien, la verdad es que recuerda también ver los comerciales, ya que con eso nos estás apoyando bastante, para que YouTube nos trate mejor, YouTube nos recomiende con nuevos machines, y esta comunidad, pues siga creciendo, pues bueno, aquí tenemos un lead muy bueno, en frente de esa macha, que recuerda lo que está usando, el básico de karate, de golpe karate, perdón, golpe karate, muy bien, que ya está generando nueve de energía, el muchacho hace el cambio, muy bien, aquí nos lanza la carantoña, el cual nos está avisando, que ese muchacho de entrada, no tiene el radio hielo, y la verdad es que eso es muy beneficioso para nosotros, ya tenemos aquí la primera, perfectísimo, vamos a dejar, que va a ser Alex del pasado, muy bien, vamos a dejarlo pasar, o va a cubrir, va a dejarlo pasar, muy bien, porque ya sabe que tiene la hidrobomba, y también debe tener esa carantoña, perfectísimo, antes de que va a llegar a una siguiente carantoña, ya tenemos nosotros aquí la energy bola, que de nuevo, la cargamos, hasta el excelente, muy bien, perfecto, ya sabemos que no va a ser toda la vida, pero rapidín, rapidín, antes de que igual va a llegar un siguiente cargado, vámonos por este golpe a él, que debe ser un no es un toda la vida, lamentablemente, aquí nos va a obligar a escudar, nada más que cuidado, cuidado, la verdad es que también quisimos mantener la ventaja del cambio, perfecto, nos vamos ahí, farmeado, y nos vamos con un poquito de energía, entra con ese carwin, pero pues se va a comer este, esta energy bola, perfecto, muy bien, es un tercio de vida, no lo demuffeamos, no importa, pero vamos, podemos entrar prácticamente con sales, o podemos estar con nuestro chiquitín, con nuestro golo, que aquí es el cambio, nosotros vamos a entrar a farmear, si, porque, porque ya sabemos que trae el trajo cruzado, y pues prácticamente eso, pues no nos hace daño, aunque recuérdalo, que es muy frágil, este muchacho, si es muy frágil, guárdale sus escuditos, porque si no, la verdad es que no va a funcionar, pues prácticamente para nada, porque vean, un trajo cruzado, vean, es un tercio de vida, creo que es demasiado, siendo que nosotros, se supone que estamos aguantando, ese básico, aquí le hacemos un toda la vida, perfectísimo, y en el regreso de ese muchacho, pues ya realmente, ay, cuidado, cuidado, nos estamos complicando, hay un poquito la partida, pero todavía tenemos el muscrito, así es que ni tanto, y de hecho, no lanzamos, no más bien, no nos dio el tiempo de lanzar, ahí el, el puño dinámico, que esto ya hubiera sido toda la vida, recordemos, que somos oscuros, y somos bastante potentes, aquí le hacemos un, toda la vida, y nos estamos llevando, otra victoria más, en este video, para la siguiente batalla igual, vamos a ver con nuestro golo, que nos ponen enfrente a un chiquito, a un Claude Sire, muy bien, aquí recordemos que el básico lo está destruyendo, aquí es el cambio, entra con su muchacho, entra con este chiquitín, con este Feraligator, que cuidado, porque tiene el rayo de hielo, y recuerda al mojín, oscuro, y si tienes un jumplock, si te one shotea, te lo digo, por experiencia, porque ya nos pasó, y la verdad es que se siente muy feo, yo pensé que así lo iba a aguantar, pero lamentablemente no, pero bueno, aquí ese mojero igual está usando un escudito, no es que vamos a hacer, también vamos a escudar, porque la verdad es que nos interesa la ventaja del cambio, porque la verdad es que enfrente de ese muchacho, enfrente de ese Claude Sire, pues prácticamente, si podemos entrar a farmear bastante energía, aquí de nuevo hacemos un, un, un baiteo, perfecto, ya tenemos ahí la naribola, antes de que va a llegar él a un cargado, y le podemos hacer un, ¡toda la vida!, muy bien, perfectísimo, y ya regresa, su muchacho regresa a ese Claude Sire, pero aquí, pues lamentablemente es que le vamos a estar dando bastante energía, ya que ese muchacho, recordemos que trae uno de los mejores básicos del juego, te está generando nueve de energía, por cada picotazo, veneno, muy bien, ahí el daño también es un poco considerable, recordemos, le aumentaron un punto, y ya está haciendo cuatro, perfecto, aquí nos hace un toda la vida, perfecto, muy bien, pero pues nada más, hay que tener ahí cuidado, cuidado, porque recuerda que tenemos ahí aparte al Sandler de Alola, el cual, si lo anda one shoteando con un terremoto, aquí nos lanza, perfecto, nos dolió, rápido, rápido, lancémosle este puño de sombra, puño, sombra, para que hacele un toda la vida, y entramos a ver cuál es su último Pokémon, el cual sigue siendo un camioncito, muy bien, que ya no he visto tantos, ya no he visto tantos, yo creo que es más que nada, que hay demasiado tierra, hay demasiado tierra, y pues este muchacho, la verdad es que prácticamente no funciona, aquí ya tenemos las dos teladradoras, muy bien, vámonos por la primera que le cargamos, hasta la excelente, muy bien, aquí rápido, rápido, gana la prioridad, y con este puño de hielo, pues prácticamente a ese muchacho, le vamos a hacer un toda la vida, y así nos estamos llevando una victoria más en este video, muchachín, pero no te vayas, ahorita estás viendo que estamos terminando un 4 a 1, la verdad es que ese gol está muy fuerte, está muy potente, yo te recomiendo que lo farmes, y como te había dicho, no te vayas, muchachín, porque tenemos un bonus, ya ves que de repente habíamos dicho que íbamos a traer unas batallas adicionales, ahorita en esta ocasión te traigo dos batallas que para mí fueron bastante buenas, bastante sabrosongas con el equipo en sí, el funcionamiento del equipo creo que es bastante bueno, es un equipo bastante bueno para que tú lo uses, muchachín, por favor, cópialo, también llévalo al extremo, y para que veas aquí dos situaciones totalmente diferentes, aquí estamos enfrente de ese muchacho, estamos enfrente de ese Dragonite, y aquí te recomiendo que hagas el cambio, porque el bofetón un lodo, pues prácticamente no le va a hacer nada, aquí el muchacho se queda, hace el cambio, nosotros ya tenemos la primer energy, bola, que es lo que le debes lanzar ese closure, y vamos a cargarlo, hasta el excelente, muy bien, perfecto, aquí hay que hacerle el mayor daño posible a ese muchacho, antes de que nos vaya a bajar, perfecto, porque ya sabemos que Golur puede entrar a farmearse a ese muchacho, aparte ya sabemos el daño, tú ya viste el daño que nos está haciendo un terremotazo, es que por favor, cúbrelo, para que puedas entrar a farmear esta energía, te vayas muy farmeado, y pues prácticamente con Golur puedes terminar a cerrar la batalla, aquí lo dejamos pasar, porque ya sabemos que este terremoto no nos iba a tirar, aparte aquí lamentablemente nos hace el cambio agresivo, pero pues no importa mucho, porque estamos a farmear bastante energía con nuestro Sunlight de Alola, que él prácticamente va a estar entrando a cerrar las batallas, y de cambio seguro tenemos también a nuestro muchacho, tenemos a nuestro Jumplo, y también este equipo te puedo decir que ese Sunlight de Alola, la verdad es que también es bastante frágil, también debes de guardarle por lo menos un escudito, para que pueda hacer realmente algo, o que lo metas rapidín, rapidín, para que tengas la ventaja de energía, y pueda andar soltando los cargados, aquí también te recomiendo usar bastante el baiteo, porque también ya sabemos que ese Feraligerto no aguanta demasiado, y pues prácticamente lo puedes andar conchoteando con una taladaroda, que vean aquí vamos de nuevo, vamos a hacer el baiteo, que de nuevo lo cargamos hasta el excelente, muy bien, vamos a ver, lo deja pasar, perfecto, ya tenemos aquí y siguientemente, de volada tenemos ya la taladaroda, que de esto debe de ser un, toda la vida muy bien, y entra con su Closer y aquí pues prácticamente solamente necesitábamos cinco básicos, para llegar al Puño Hielo y así nos estamos sentenciando otra partida, otra victoria, para este equipo, que como te digo, está muy potente y muy sabroso para la siguiente batalla y gol vamos a abrir con nuestro Golo, ya te la sabes, nos entran con un Feraligerto, aquí el Munchil, la verdad es que si te recomiendo que hagas el cambio inmediato ya que nuestro muchacho, al ser tipo fantasma, pues las garras sombrías, pues lo están destrozando, nos entran con un Pidget muy bien, vámonos directamente por el ataque a Aero, que es lo que debe estar lanzando, perfecto muy bien, ya con todo y los básicos, ya es un cuarto, un tercer, un tercio de vida ya tenemos el siguiente, porque recuerda Munchil estamos llegando muy rápido a ese golpear, estamos llegando primero de cinco, y después estamos llegando solamente de cuatro, ya que tenemos el viento férrico que nos está generando nueve de energía aquí ese muchacho, creo que la verdad es que si se está equivocando, nos está lanzando el danza pluma, y la verdad es que prácticamente no hace daño si nos debuffe a dos niveles el ataque, pero la verdad es que no, ese muchacho lo que necesita ya es de hacernos de nosotros, porque nosotros también le estamos generando bastante energía, y podemos entrar con nuestro muchacho podemos entrar con ese Sanles de Alola, pues prácticamente va a finiquitar la batalla, y se va a ir muy farmeado, aquí ese muchacho, perfecto muy bien, aquí ya tenemos la taladra, pero vamos a dejar pasar esto, esto puede ser una fuerza brutal, cual si nos destroza pero el muchacho se equivoqué, no se quería debuffear tan rápido, aparte tenemos la ventaja de un escudo más que él, ya tenemos dos taladraduras, vamos por la primera, perfectísimo puso un escudo, y antes de que va a llegar un siguiente cargador, y no nos va a obligar a escudar, tenemos la taladradura que es un toda la vida, muy bien perfecto, y vamos a ver que lo que hace el oponente que la verdad es que aquí ya lo estamos enterrando y lo estamos dejando bastante, muy contra la pared aquí nos obliga a escudar prácticamente ya tenemos ahí a la taladradura perfectísimo, escudamos de una forma correcta, es el cambio, muy bien aquí nos intenta hacer el cambiazo, y de hecho nos hizo el cambiazo, además de muy bien las palmas para el oponente, muy bien, perfecto, pero la verdad es que prácticamente no la cargamos, entramos rápido con nuestro gol, y aquí es cuestión prácticamente solamente de farmear hasta el puño sombra, el cual ya va a ser un toda la vida, nada más hay que cubrir este hidrocañón, que va a ser toda la vida, obviamente somos tierra, y aparte somos demasiado frágiles, perfecto, y aquí lo tenemos, y lo cargamos, hasta el excelente, muy bien, es un toda la vida muy bien, y en el regreso, y de hecho ya, ya, ya terminamos con todos los oponentes, y bueno te dejo estas partidas para que las copias y pues, muchísimas gracias por llegar hasta el final y recuerda, con honor, hasta el final nos vemos en el próximo video Bye